Este es el remix Haybali Tundere Yo no quise ser así Yo no pensaba cambiar más Y no pensaba, no Ahora me tiro a todas Tengo 30 haciéndome la cula Viven sexo y se acabó la hora La ex ante me amaba, ahora ella me odia Ahora me tiro a todas Tengo 30 haciéndome la cula Viven sexo y se acabó la hora La ex ante me amaba, ahora ella me odia Tantas promesas Y fantasías Y tu mentira la creía Ya lo siento y no debía Es que mi corazón ya no confía Oh no, no Tu creíste joderme y yo esta jodida Muchos amores me han fallado en la vida Como no trago a mi amigo esto se olvida Una tipa diferente cada día Me levanto bien cabrón Haciendo lo que quiero sin perderme la ocasión Me buscan y me buscan con desesperación Saben que no me resisto a la tentación Oh, 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 oh Aún me acuerdo cuando yo te cogía Y decía que tú solo eras mía Escucha bien y olvida lo que yo te prometía Ahora me tiro a todas Tengo a 30 haciéndome la cola Piden sexo y se acabó la hora La ex antes me amaba, ahora ya me odia Sabes que yo no soy bueno para ti Recuerda baby, yo te dije vamos a hacerlo aquí Tú toda nerviosita te dejaste influir Yo soy el veneno que recorre todo tu cuerpo Cuando piensas en mí, olvida lo que prometí Yo me piro de aquí, necesito pensar en mí Ya no estoy para este juego Ahora quiero sexo, pasarla rico, estar contento Yo lo siento, yo nací así Yo lo siento, así me voy a morir Ahora me tiro a todas Tengo a 30 haciéndome la cola Piden sexo y se acabó la hora La ex antes me amaba, ahora ya me odia Ahora me tiro a todas Tengo a 30 haciéndome la cola Piden sexo y se acabó la hora La ex antes me amaba, ahora ya me odia Abra, 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 Abra Gracias por ver el video Gracias por ver el video